La canción aquí en el estudio de KM2 Estamos grabando una canción aquí en vivo Y para que le guste porque esta historia viene desde mucho tiempo atrás Antes cuando yo conocí a mi amigo Bonnie Siempre fue, desde que lo conocí Siempre pensé que con este canijo Íbamos a echar desmadre, íbamos a echar rico Chupamos chelas, fuimos bien desmadrosos Fuimos bien locos, como se dice por allá Bien rico para toda la gente bonita que nos vaya a oír por allá acá Y para todos los músicos también que entiendan que la música no es nada fácil Y que la música es algo bonito y que nos llena el alma de amor De amistad, de que la gente se acerque hacia nosotros Y no nada más para mí como KM2 Sino simplemente es para toda la gente de toda la república mexicana Que este proyecto como KM2 Aquí estoy grabando con mi amigo Bonnie El número uno del KM2 Por eso voy a mandarle un saludo bien especial para toda la raza oaxaqueña Especialmente porque a ellos les gusta la música que traemos Pero también traemos música que es de Hidalgo De Veracruz Y también voy a mandar un saludo bien especial para su papá de Bonnie Y también que nos ha apoyado mucho en ese proyecto y a sus hermanos Y por eso por lo tanto voy a declarar una canción que se llama Ojitos Negros para todos ustedes con mucho cariño Sale y se la pasen rico y espero que les guste este video Para que se acuerden de nosotros Estemos en esta vida o en la otra Siempre será KM2 Bonnie Y el número uno KM2 dice Muchísimas gracias Julio que bonito Sea bajita de dedos Somos el doctor pues Dice para que ya bien rico Y así se graba Aquí en el estudio de KM2 Oye KM2 Ojitos Negros y cantadores Que no estuviera al lado de mí Ojitos Negros y cantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Me encuentro lejos Vigo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos Negros y cantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Y arriba Guajaca De gente bonita De Santa María Estamos grabando en el piso Para ustedes Mucho cariño Para la raza de mixteca Magiaco, fruta, minotepa Y las siete regiones Del estado de Oaxaca Salve el bonito Dile a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que voy a hacer Ojitos Negros y cantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Ojitos Negros y cantadores Que no estuviera al lado de mí Ojitos Negros y cantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Y más de otra vez Nos estáis llorando bien ¡Vamos a ver ahí! Bien amigos Vamos a dedicar una canción Para nosotros Vamos a dedicar esta canción Para el público bonito También que se está grabando Para ustedes Mucho cariño También Aquí hay un amigo Que le gusta mucho La música Encontrando Esta noche Estamos grabando Aquí en el estudio De mi amigo Tm2 Que a la gente le gusta El ambiente también Como a mí también Yo creo que la hicimos Para quedarnos En este ambiente Y mi amigo El número No cae menos El original De Santa María Contrón y Paso A México Les va a gustar Pariente Vamos a dedicar una canción Para todas las muchachas guapas Y en las malas Y en las llamas Rosita de Oaxaca Para ustedes Mucho cariño Disfruten lo bonito Y se llama Y suéltale Original Desde abajo Eso ¡Vaya qué bonito En el 80 ¡Vaya el stop 20 Y así se graba Compadre Rosita de Olivo La gran flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Te mando a decir Que soy hombrecito Y te puedo cubrir Me paro en la esquina Me paro en la esquina Me paro en la esquina Y oiréste pasar A ver si te duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien te olvidó Y seguimos Y seguimos El número uno Moja que se rete Con el menos suena Y lloré contento Y lloré contento Y lloré skill testo Con el menos suena Hueca Gladys Bueno, a ver si te duele Llego gran ayuda Llego hueca A ver si te duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quién lloro yo